hola qué tal nuevamente amigos soy tefe con yo tf1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno ahora les voy a hablar del nuevo tu chic eion y como dice que el título más de 2000 se ve traído desde eslovenia bueno como sabemos está anunciado con formato híbrido o totalmente eléctrico y este hiper coche dará de qué hablar y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno cuando se habla de automóviles deportivos de altísimas prestaciones en extraña veces se piensa en un país como eslovenia propon pero pronto podría cambiar el concepto de este país europeo gracias al trabajo hecho por al josa tusik un ex piloto de competición es el este ex piloto competición es el responsable de crear una compañía automotriz cuyo objetivo no solamente pasa por ponerle las cosas difíciles a su contrincante sino dominar el mercado de los hiper coches y bueno para lograrlo tu chic así que así como se llama esta entidad está desarrollando un dúo de coches exóticos electrificados con los que poder hacer su nombre en la industria automovilística y bueno con la denominación a e on se presenta un par de un par de bestias de los más llamativas fabricadas a manos que va a poseer una relación peso potencia extraordinaria y una sección interior que se va a centrar en ofrecer una experiencia personalizada para cada comprador y bueno a e on presagio un nuevo amanecer en la producción de hiper coche con la personalización a la vanguardia cada vehículo se adapta individualmente a su propietario para crear un vínculo incomparable nuestro concepto de lanzamiento permite a los clientes personalizar completamente el interior del vehículo esto nos diferencia de otros proveedores de todo el mundo y garantiza que cada vehículo sea verdaderamente único eso asegura tu sec y bueno por una parte está el e on e es decir la versión la variante totalmente eléctrica que tiene que promete como potencia una una asombrosa cifra de dos mil quinientos treinta y cinco caballos y como peso tendrá mil seiscientos kilos bueno por otro lado está el e on h que posee un sistema profusión híbrido que combina un profusor tipo de ocho con un motor eléctrico para tener como potencia total mil novecientos cincuenta y siete cd si bien ofrece si bien posee casi seiscientos cd menos consigue disminuir su peso para detener la báscula en mil cuatrocientos ochenta kilos lo que pero lo que le permite poseer una relación peso potencia de de entre cero coma setenta y cinco kilos por cv y bueno para conocer las prestaciones de este de este dúo se tendrá que esperar a la siguiente semana y bueno hay que recordar que este no es el primer intento de esta empresa de crear un vehículo de altas prestaciones porque anteriormente fabricó y vendió el ts 900 y que puede alcanzar y que tiene como aceleración hasta los cien kilómetros por hora tan sólo dos coma siete segundos gracias a su tren motric híbrido que tiene como potencia doscientos cincuenta cd y bueno sin duda se espera hay que esperar que su nueva creación sea muchísimo más veloz y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao